Se hizo conocido en 2019 cuando asumió como jefe de la defensa nacional para la región metropolitana en el marco del estallido social. Alcanzó notoriedad tras desmarcarse de los dichos del propio presidente Sebastián Piñera. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Mire, yo soy un hombre feliz y la verdad que no estoy en guerra con nadie. A dos años de este episodio, el general Javier Iturriaga asumirá como comandante en jefe del ejército, luego de ser designado precisamente por Sebastián Piñera. Ha demostrado sus capacidades, su carácter, su prudencia. Por eso creo que va a ser un muy buen comandante en jefe del ejército. El nombramiento generó críticas entre algunos parlamentarios en medio de la investigación por fraude al fisco y la adquisición de pasajes aéreos para el ejército. Hace que esta designación penda de un hilo judicial producto de su vinculación aparente sobre este fraude en el ejército. Y esto es un asunto que el gobierno debió haber tenido en especial consideración y debiera haberlo inhibido. Es un oficial que llega muy preparado, con mucha experiencia y tremendamente legitimado, no solo en los cuarteles, sino que también legitimado ante la opinión pública. El general Javier Iturriaga, de 56 años, inició su carrera militar en 1980. El objetivo de esta instrucción, empleo del arma de combate de fuego, es que el CAETE, el alumno, logre primero que nada emplear bien su arma. Es el actual jefe del Estado Mayor Conjunto, ex agregado militar en Brasil y ex jefe de la Defensa Nacional durante el estallido social y los incendios forestales de 2017. Además, trabajó la región del Maule durante la emergencia del 27-F. La designación evidentemente demuestra que su currículum pesó más que el incidente que vimos. Indudablemente, la experiencia que le da haber participado frente a desastres y catástrofes naturales, que son tan comunes en nuestro país, se ve, digamos, como un activo que es tremendamente potente. El general Javier Iturriaga deberá trabajar no solo con un nuevo gobierno, también en medio del proceso constituyente. Con una visión o una perspectiva de largo plazo, y que tiene que ver con la definición de qué va a ser el Ejército y el resto de las Fuerzas Armadas en una nueva etapa, como es la que marca la próxima constitución. Otro de los desafíos para el nuevo comandante en jefe está marcado por la investigación judicial en casos de corrupción. El punto acá yo creo que es establecer la máxima transparencia, que los mecanismos sean mecanismos expeditos, mecanismos siempre que estén dispuestos, digamos, al escrutinio público. El general Iturriaga, al comenzar un mando con ya, digamos, el natural avance generacional del alto mando, digamos, uno tendría a pensar que quizás no debería enfrentar desafíos tan complejos, o al menos esperar que no debiera enfrentar desafíos de ese carácter. Iturriaga asumirá como comandante en jefe de la institución armada el próximo 9 de marzo, en reemplazo del general Ricardo Martínez, y su mandato se extenderá por cuatro años.